Lo hizo otra vez, Juanito el Juane, regresó a la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de San Martín por su segunda dosis contra la COVID-19, hizo la cola como todos y puso alcohol en las manos de las personas que estaban en la fila a la espera de recibir la dosis correspondiente. El personaje exhortó a toda la ciudadanía a protegerse contra la pandemia y cuidar el medio ambiente. Dijo que está comprometido con la campaña Una Vacuna, Un Árbol. ¿Qué tal? Esta es mi segunda dosis, estoy muy feliz, he venido a vacunarme, he venido a vacunarme como que dando el ejemplo para que otros vengan y se cuiden del COVID. ¿Por qué venir así? Bueno, el objetivo es un poco concientizar a toda la población de la Amazonía para que se siga cuidando y aparte pues tenemos una cruzada, una vacuna, un árbol, ¿no? Son 30 millones de peruanos que se están vacunando, si todos sembrarían un árbol pues serían 30 millones de árboles sembrados, ¿no? Así que no solo estamos en emergencia, no solo los humanos estamos en emergencia, sino nuestra Amazonía está en emergencia, así que una vacuna, un árbol. ¿Qué te dice la población cuando se ve a ti? Bueno, se siente muy contenta de ver un poco de alegría, de marcar la diferencia, digamos, y bueno, de esta manera también concientizar. Señaló que tuvo la iniciativa de combinar la vacunación con el cuidado del medio ambiente. Sí, nació por sí sola, emprendimos hace un tiempo, queríamos reforestar la Amazonía, lo estamos haciendo, y en esta oportunidad pues se dio la posibilidad de venir un poco con Juanito el Juane, ¿no? ¿No ha sido la recomendación a la población para que vengan a vacunar? Sí, a seguir vacunándose, a seguir cuidándose, son dos vacunas, así que si es que ya te has puesto una, pues te falta una, acercarse a los principales locales de vacunación. ¿En la primera dosis qué te dijeron? ¿Se sorprendieron a la gente? Sí, hubo algo de sorpresa, pues no había muchas personas en la Amazonía de esta manera, pero ya estamos viendo mucha gente que se está animando también. ¿Cuánto tiempo te has esperado tu turno? La primera fue bien rápida, fue media hora, pero ahorita hemos demorado más o menos una hora, aún así por la vida, por la vacuna, pues no importa cuánto esperes, lo importante es que te vacunes, ¿no? El ciudadano disfrazado de un Juane en la cabeza recibió la segunda dosis y completó la inmunidad para evitar contagiarse de la COVID-19. El ciudadano disfrazado de un Juane en el 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 Juane. El ciudadano disfrazado de un Juane en el Juane en el Juane en el Juane en el Juane.